madeira es sin duda uno de los lugares más increíbles que conozco hoy os traigo los 14 miradores más espectaculares de esta isla accesibles con silla de ruedas comenzamos con el mirador de cristo rey cerca de funchal espectacular mirad qué maravilla que vistas y estamos en un teléfono totalmente accesible también desde los hoteles como el golden residence y el hotel vida mar ambos en funchal y ambos comprobados que son accesibles con silla de ruedas nos encontramos en el mirador de camacha mirad qué maravilla nos encontramos ante el pico del águila y abajo puerto de la cruz mirad qué maravilla impresionante en el mirador de caldera nos encontramos en cámara de lobos y se llama así porque cuando llegaron aquí se encontraron toda la bahía llena de lobos marinos nos encontramos en el norte de la isla de badeira que es la zona más salvaje y sin control de toda la isla pero hemos podido llegar con nuestra silla de ruedas espectacular esta roca delante se llama en portugués ribera de geneva nos encontramos en uno de los miradores más altos de europa con 570 metros 20 días muy folclórico estamos en la barra ¡Gracias por ver el video!